¡Hola, hola! Hoy explicamos el siguiente refrán. En las mañanas de enero ni se quita la capa ni se quita el sombrero. Estamos en una serie de vídeos dedicados al refranero español, un refrán para cada día, y dentro de los refranes del mes de enero, hoy, día 4 de enero, hemos elegido este refrán. El refranero popular español recoge muchas frases cortas de este tipo referidas a este mes de enero. Y a su climatología. En este caso, como en España estamos en el hemisferio norte y estamos en época de pleno invierno, pues se habla del frío plenamente invernal y por eso se dice que en las mañanas, por haber helado durante las noches suelen ser muy frías, pues ni se quita la capa ni se quita el sombrero. Por eso, porque hay que protegerse del frío y hay que arruinarse. Fruto de la observación de agricultores y ganaderos se han recogido todos estos refranes y han sido transmitidos de generación en generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!